Aquí estamos en Acento Latino en nuestras pequeñas capsulitas de chismes. Vamos a hablarle capsulitas de chismes más que todo, que es lo que pasa en el mundo del espectáculo y en el mundo de la música. Cápsulas de chismes, porque no les hemos chismeado sobre la situación de Mark Anthony y de J-Lo, de Jennifer López. Pues bueno, una day, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlos al día de lo que andan ambos en sus vidas ya de separados. Por Mark Anthony estuvo recibiendo algunos reconocimientos en la ciudad de Nueva York en una línea de aerobuses que hace ahí de turismo y todo eso, así que anduvo en los autobuses y todo, y él encantado de la vida. Aparte que sabemos que ya tiene su colección de ropa en la tienda exclusiva, en Coles, así que no lo podemos comprar aquí, tenemos que ir allá. Pero estuve checando la colección de ropa y está bastante sencilla, romántica, y los precios son buenos, así que cheque la colección Mark Anthony. Esto no es ningún gol por ahí que le estamos dando a la tienda de Coles, pero es bueno. Pero vamos a hablar un poquito de Jennifer López, porque en el lado de Mark Anthony, pues está bien, sigue con sus proyectos, presentaciones. Recuerde que aparte de que canta en inglés, es un salsero buenísimo y los latinoamericanos siempre estamos al pendiente de cuál es su siguiente presentación, aunque sea aquí en Las Vegas, ahí vamos rapidito, ¿verdad? Nos vamos por Bélnihan. Bueno, Jennifer López junto con Enrique Iglesias en un álbum nuevo de Enrique Iglesias en una canción especial que se llama Mouth to Mouth. Bueno, acaban de grabar el video musical bastante atrevido, salen semidesnudos. Yo creo que Jennifer agarró una actitud ahorita de que, ¡ash, todavía valgo! Imagínese usted, ¿no? Todavía, porque otro fracaso matrimonial sumado a su vida personal, como que no es muy buena carta de presentación para Jennifer López. No la necesita, por supuesto, tiene dinero, salud y amor, como se dice, ¿verdad? Tiene de todo, el amor de sus hijos, ahora se está dedicando bastante a sus hijos, pero oiga, este video ya lo veremos posteriormente, aquí por Acento Latino, por supuesto. Pero está tremenda la situación, aunque, claro, hablando profesionalmente, ¿quién se encuentra más ocupado? ¿Quién es? Es Jennifer López, porque también está trabajando en su nuevo filme en Parker, se llama así Parker, y está haciendo las grabaciones en New Orleans, imagínese usted, y también está por lanzar su nuevo CD. Así que ella dice que ahorita ella está muy fuerte, porque también va de juez nuevamente, en este programa de American Idol, que también estuvo buenísima la presentación y la participación como juez de Jennifer López. Así que a ambos les está yendo muy bien. También Jennifer tiene colección de ropa en Kohl's, así que usted va para el hombre y para la mujer para vestirse como él o como ella, pero no terminar como ellos, ¿verdad? Esa es la situación. Así que ese es el update de chismes que tenemos sobre la separación de esta pareja que creíamos que sí se iban a quedar juntos, pero no se quedaban. Así pasa con todo esto de Hollywood. Continuamos con más aquí en Vancouver, en Acento Latino TV.